Mi hija de 15 años está involucrada y está expuesta a todo esto Y yo no puedo permitir que se le ofenda y que se le maltrate Hasta que apareció el Puma Carranza Fue este fin de semana cuando recorrió varias calles en Magdalena Al lado nada menos que de la madre de sus hijas, Carmen Rodríguez La protagonista de esta pelea callejera con otra mujer La bailarina brasileña, quien asegura haber tenido un fugaz romance con el futbolista El Puma no ruge y esta vez es su esposa quien da la cara En algún momento tú la has agredido Te estoy diciendo, los videos están allí Mi hija de 15 años está involucrada y está expuesta a todo esto Y yo no puedo permitir que se le ofenda y que se le maltrate Más nada ¿Lo ofendió entonces? Totalmente José Luis el Puma Carranza aparece sonriendo como si nada hubiera pasado Aquí está en un restaurante con su hija y Carmen Rodríguez Incluso les toma una fotografía ¿Quién diría que esta familia se vio envuelta en una tormenta apenas hace una semana Cuando Jenny Alves, empresaria y bailarina brasileña Salió a denunciar haber sido agredida por la esposa del futbolista Quien en un arranque de celos le tendió una trampa La citó en esta esquina Haciéndose pasar por el Puma Y luego la agredió ¿Qué pasa allá en la televisión? ¿Quién hace la señora con su hija? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Oye! No está en wr 하기 ¿Me entiendes? ¿A begas? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¡No crearán! Cuidado, cuidado, pegue, 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 oye, la ha agredido. Agarra, la agarra. Ya se retiró, señora, acállense nomás. Cálmense nomás, señora, acállense. Ya se retiró, ya se retiró, acállense. No es loco, no puede ser. Tranquilis. Carmen asegura que Jenny fue quien agredió a su hija. Sin embargo, estas imágenes muestran lo contrario. El puma evita las cámaras. Observe cómo mira hacia otro lado cuando su esposa accede a dar unas breves declaraciones. Tú la has agredido. Te estoy diciendo, los videos están allí. Lo ofendió, entonces, totalmente, totalmente. Yo no hablo, tú sé, yo no hablo y se acabó, hermano. Yo no fui para ese tema, hermano. Jenny lamenta que el puma no tenga el gesto de haberla llamado. Asegura que nunca fue su amante y niega haber sido ella quien agredió a la esposa del futbolista y mucho menos a su hija, que es menor de edad. Ella, lo que pasa es que ella no tiene una excusa para decir cómo la pegué y, ¿no? Pero no es así, o sea, las dos han llegado a insultarme, o sea, me han dicho de P, de todos los nombres y realmente fue horrible. O sea, yo estaba en shock. Yo, ¿qué momento voy a insultar a su hija? Estas fotografías son las únicas que conserva Jenny para demostrar su relación sentimental con el futbolista. La misma que duró 20 días, un corto tiempo, en el que el puma la llevó a su casa, la presentó a sus amigos, incluso a su madre, con quien celebraron su cumpleaños. Ambos se conocieron en una fiesta de un amigo en común. Desde entonces, su romance fue apasionado. En la intimidad, al comienzo un poco tímido, ¿no? O sea, como que se ve que es un hombre que no ha sido, no ha sido feliz, creo. Y al final yo vi que se sentía muy bien conmigo. ¿Cómo te llamaba? Jenny, ¿qué te llamaba? Nada, cariño, amor. O sea, él empezó a decirme amor, amor, y entonces yo también. En estos días, Jenny se ha enfrentado a todo tipo de cuestionamientos. Desde quienes la ven como la amante, hasta quienes la respaldan. Y también curiosos que desean saber qué le vio al puma, quien no se caracteriza por ser precisamente un buen bailarín. Si no recordemos su conocido paso de la malagua en el programa de Gisela Valcarcel. No es solo su mal ritmo, sino también su poca elocuencia. Si no recordemos las parodias que se han creado sobre este pequeño defecto del futbolista. Yo también tengo mi academia de oratoria. ¿Hay oratoria? Sí. Duele a mi hijo ahí. Ya, ya, la uva. Sabe besar muy bien. Es bien dotado. Y de repente por ahí está su encanto. Claro, también, de hecho. Si no, ya, ya, de verdad, no sé, ya no le tendría hecho caso, ¿no? Y para contrastar su poco atractivo físico, Jenny incluso había pensado en una fórmula para convertir a este puma en todo un príncipe. ¿Qué le pensabas hacer? No sé, elevar a un doctor y arreglar su cara, pues, ¿no? ¿Él te había dicho que quería una cirugía? No, no creo, pero lo convencería después, ¿no? Claro. Conocida es también la relación tormentosa de la familia Carranza Rodríguez, infidelidades, peleas y escándalo. ¿Él siempre te pegó? En algunas oportunidades. Fueron pocas las veces, pero sí se dieron y hubieron testigos. Me dio tres golpes en la cabeza porque él suele pegarte en la cabeza. ¿Dónde? Bueno, siempre acá. Sí. Yo no mataba a nadie. A mí no me he visto haciendo cosas. Incentivó a que las niñas, una niña de 10 años, me tire dos cachetadas y me arrastre de los pelos por todo el cuarto, ¿no? Por toda la habitación. Esta niña, precisamente de quien Carmen asegura haberla agredido, es la misma que aparece con ella en el ataque a Jenny Alves. Ambas le escribieron estos mensajes por Facebook desde la cuenta del futbolista. Jenny cayó en la trampa. Dicen que el Puma es el Puma. Y es que a pesar de todo, volvió con su esposa y Jenny todavía guarda la esperanza. Tendría que pedir disculpas de rodilla y... Es un canal de televisión y recontra separado con papeles. Si no, no, ya no lo acepto. Si no, no acepto. Que si hubo algo entre él y Jenny, solo ambos lo saben. De lo que estamos seguros es que el Puma debe tener algún encanto que termina por enloquecer, al menos a estas dos mujeres. Mi amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón.